Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a quien debemos respetar Te voy a cambiar, te encontré En base a lo que has traducido Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien, me decido Y hemos dado los besos En cerrarse en la puerta Secreto muerte confieso Te quiero con mua ninguna Y puedo cambiarte, te encontré Pero no cambio la historia En llaves, con los bellajes Para mi Eres tu la gloria Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Y puedo cambiarte Eres secreto de amor 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 Eres el secreto de amor Y dice No sufres, no me llames No me llames, no me llames No me llames, no me llames Soy tu amigo, hoy te digo Que has sido Eres el secreto de amor Y dice Eres el secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames Petrolina Juana Sinforia ¿Cómo te llames? Para mí Fema Eres el secreto de amor 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 Y se fue